Muy buenos días a todos, muchas gracias a los medios de comunicación. Nos encontramos hoy para comunicar una decisión administrativa del Gobernador vinculada específicamente con una corrección salarial. Hago una pequeña decena, a partir de febrero de este año hemos dado a conocer las correcciones salariales para el año 2019 y lo habíamos planteado en cuatro tramos. Estos tramos estaban diseñados inicialmente para el mes de marzo, para el mes de julio, para el mes de septiembre y de noviembre de este año y a partir de esas correcciones que tienen que ver con el arco gremial también involucrado, básicamente el acompañamiento del sector docente en ese sentido, que también han compaginado estas correcciones respecto de ese sector, específicamente la firma de un alto acuerdo a la alcaldía por el eje de febrero. Hemos avanzado en hacer un monitoreo de manera permanente de los recursos con que dispone el gobierno provincial, entre ellos los recursos vinculados al régimen de coparticipación en el puerto y bueno, permanentemente el señor gobernador lo tiene establecido como uno de los objetivos de política pública, específicamente lo que tiene que ver con la recuperación del salario, tanto del sector activo como también del sector pasivo. Por lo tanto, se ha avanzado en esta decisión, como comentaba al inicio, a través del decreto 1266, en el cual se plantea un adelantamiento del segundo tramo que estaba previsto para el mes de julio, un adelantamiento al mes de mayo, es decir, estas medidas que ahora paso a engrar se van a aplicar ya a las liquidaciones de este mes, recordando que siempre se mantiene el cronograma de pagos dentro del mismo mes en el cual se lleva adelante la prestación del servicio. Por lo tanto, en el caso del sector docente, se adelanta al mes de mayo un blanqueo, esto es una recuperación del salario básico de 183 pesos, además de ello un incremento de 200 pesos del fondo compensador docente que sigue el criterio de liquidación vinculado al FONIT, esto es Fondo Nacional de Incentivo Docente, es decir, hasta dos cargos se aplica esta corrección salarial, es una situación que específicamente se da en el ámbito del sector docente. Respecto a la administración central, desde el mes de mayo hay un aumento del 5% de la asignación de clases en todas las categorías y además se genera un incremento de 300 pesos netos de bolsillo al concepto 134 en la escala única de remuneraciones. Esta escala tiene un tratamiento diferencial respecto de las otras escalas de la administración central, ya que son las escalas que vienen un poco más detrasadas en la recuperación salarial, por lo tanto, tienen estos adicionales. En el caso puntual de realidad provincial, también desde el mes de mayo hay un incremento del 5% del valor básico dentro del sector de seguridad, un aumento del 5% del valor punto, recordemos que este sector tiene un determinado procedimiento de liquidación que tiene que ver con una escala vinculada a cantidades de puntos por cargo. Por lo tanto, al corregir el valor punto, automáticamente se corrige toda la escala. Además, siempre siguiendo con el sector de seguridad, también se incrementa un 5% del valor mínimo garantizado, que es lo que hace que se refleje, digamos, en el bolsillo absolutamente en todo el escalafón de esta proyección salarial. Dentro del sector de salud pública, teníamos planteado en julio, que ahora también va a impactar ya desde el mes de mayo, el incremento del 6% de las guardias médicas y vetas a residentes, que también es un sector muy insensible dentro de lo que es el área de salud pública. Por lo tanto, también tiene una recomposición anticipada desde el mes de mayo. Estas medidas son aquellas que en su momento fueron anunciadas para el mes de julio y que ahora se aplica a partir de este mes. Complementariamente a esta situación y producto que entendemos que muchas veces aquellos trabajadores de la administración pública tienen, digamos, una situación familiar que hace que muchas veces sea más complejo llegar a fin de mes, porque tienen hijos a cargo, también se ha decidido, a través del decreto 1267, generar una corrección desde el mes de mayo de la asignación por hijo de 1.500 pesos a 2.500, esto es un incremento de 1.000 pesos, de valor nominal que representa aproximadamente una corrección en el orden del 67%. Asimismo, la asignación por hijo de capacitado pasa de 2.500 a 4.500, un valor nominal de incremento de 2.000 pesos y representa aproximadamente un 80% de corrección, que son dos asignaciones realmente muy sensibles, que entendemos que esto va a ayudar a las familias correntinas a tener una mejor performance, sobre todo si uno lo mide con el esquema inflacionario que hoy vivimos. Reitero que todas las medidas que se impactan al sector activo a partir del mes de mayo, las mismas también tienen su correlato al sector pasivo, es decir, el PS haciendo un esfuerzo muy significativo desde el punto de vista financiero, también va a generar las correcciones ya a partir de este mes. Esto es un logro importante a resaltar, debido a que generalmente el sector pasivo de los años anteriores muchas veces se hacían al mes siguiente de los anuncios del sector activo. Estas inversiones, estas nuevas medidas, al margen de las ya anunciadas en el mes de febrero oportunamente, genera una inversión en salario en el orden de los 520 millones de pesos anuales. Es realmente una inversión muy significativa en un momento donde los recursos son escasos, pero entendemos que realmente el gran acompañamiento a través de inversiones salariales lo que estamos haciendo básicamente es fortalecer los desarrollos de economías locales. Así es que se ha ido avanzando, el gobernador en ese sentido ha sido muy claro, vamos a seguir analizando esa mezcla de evolución de los recursos, sobre todo teniendo en cuenta si más adelante existe alguna otra posibilidad de tener correcciones salariales de estas características. Y por último, queríamos informarle que vamos a hacer una pequeña corrección que tiene que ver con la manera de exponer, digamos, esta información. Los recibos de sueldo hasta el mes de abril, había tres recibos de sueldo, es decir, cada agente de la administración pública activa tenía un recibo de sueldo, por otro lado un plus y otro plus más. Los plus se van a seguir manteniendo y se van a pagar con la frecuencia en la modalidad normal y habitual, con la única diferencia que el recibo digital, que es una maqueta que está disponible y muy consultada por los agentes de la administración, va a salir un solo recibo unificado, con lo cual va a tener el reflejo específicamente en lo que recibe la gente en el mes y salir de algunas dudas que muchas veces nos han planteado, digamos, si los plus sirven para las obligaciones, si los plus van a quedar o no van a quedar o es una decisión administrativa que puede retirarse en cualquier momento. De esta manera queda claro que es parte integrante del salario y queda claro que se va a exponer con un recibo único como para salir de cualquier tipo de duda que pudiera surgir en ese sentido. Esta herramienta que ya va a estar disponible con esta iniciación del mes de mayo, como decía recién, también es posible consultar a través del recibo digital, de los cuales muchos agentes ya han tomado esa decisión y nos evitamos también el tema del tránsito de papés, que también tiene un costo muy significativo para el Estado y tiene que ver con estas herramientas de monetización que estamos utilizando también en este segmento de integración de la vez. Bueno, hasta aquí es lo que teníamos para informar y muchísimas gracias por la presencia de todos.